¿Qué valores incluir en la cartera en la recta final de año? Celnex, Grifols e Iberdrola están entre los favoritos junto a compañías de negocios más cíclicos como Inditex, ACS y Acerinox. Las firmas que participan en el concurso trimestral de carteras de expansión ponen el foco también en la energía verde de ACCIONA y Siemens Gamesa y confían en la recuperación de IAG e Indra. Porque sacar partido a la bolsa incluso en momentos bajistas es posible. Así lo demuestran las carteras del último trimestre, un periodo en el que el IBEX bajó un 7-12%, mientras que tres de las propuestas lograron retornos superiores al 10%. En el acumulado del año hay carteras que acumulan ya subidas del 30%. Puede consultar las 21 carteras en nuestra sección de mercados de la web de Expansión. Si es de los que busca rentabilidad con la inversión directa en valores, no deje de consultarlo. Para Expansión, Carmen Rosique.